El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta con más de sábado en la noche en este sábado de año viejo es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy y vamos de inmediato a recibir al próximo invitado de esta noche para mi es un placer que él esté aquí porque yo creo que justamente que haya venido el estudio el sábado de la noche es un ejemplo de reconciliación de superación y de dejar atrás los malos momentos y las rencillas durante algunos años el programa el sábado de la noche estuvo en querellas con él de alguna manera pero este año logramos estrechar lazos logramos abrazarnos y que bien se siente cuando eso sucede con nosotros el rey del tecno merengue uno de los mayores exponentes de la música bailable Miguel Moli bienvenido gracias, gracias ay que linda amor me maté otro beso un abrazo para ti venga, venga a mis brazos y que Dios es mío no, que belleza la verdad que estoy tan contento de estar aquí con ustedes que belleza de verdad que estés aquí me encanta, me encanta para la gente que no sabe tú sabes que bueno, primero que nada buena noche estamos casi casi a fin de año estamos tú sabes contándole a las horas la gente que no sabe Orlando Suárez fue una persona que estuvo conmigo cuando yo comencé mi carrera hace 33 años en Velvet Rotben la disquera digamos con la que yo comencé mi carrera él era el jefe de prensa en ese momento así que nos conocemos demasiado he vivido muchas cosas y a nivel personal bueno, ya tú sabes somos amigos pero bueno hay cosas que a veces se campan de las manos cuestiones que uno quizás se deja llevar por, ¿sabes no? o sea que estas redes sociales es una locura la gente escribe cosas dice bromas y uno va tú sabes como que tratando de sobrepasar esas cosas pero bueno al final como tú dices la reconciliación el entendimiento y entender que que lo importante es que somos gente venezolana que nos queremos mucho y que aquí estamos relajados yo creo yo creo además Miguel que es un mensaje super lindo para la fecha en la que estamos 30 de diciembre porque si algo necesita nuestro país es reconciliación es empatía es comprensión y hacerlo sinceramente ¿sabes? claro una reconciliación como dicen me conviene esto no, no esto es una cuestión de corazón que sale del fondo del alma y eso se siente y es lo bonito y es la idea claro es que no tiene sentido anquilosar ahí un hecho puntual de algo que pudo haber pasado tiene que prevalecer oye el cariño por ejemplo que nosotros nos tenemos que nos conocemos desde hace tanto tiempo y el cariño que yo le tengo aunque lo conozco hace poco tiempo y justamente o sea no podemos digamos colocar por encima de todas las cosas que uno ha vivido llámese una relación de amistad digamos me refiero a todo nivel a nivel amoroso por un problema por una coyuntura por alguna cosita que sucedió lo tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que si colocamos una balanza pues evidentemente va a pesar más las cosas buenas lo que pasa es que siento Miguel que en momentos esto ha sido bastante desbocado a través de las redes sociales automáticamente soy un ser humano un poquito soy un psicomano soy un psicomano en las redes sociales reactivo reactivo es muy reactivo has trabajado en eso porque este año te he visto mucho más aplacado o es el amor que te tiene así que es lo que pasa allí bueno aplacado no ha estado mucho a nivel digamos de quizás las cosas que respondo no tanto si estoy un poquito ahí porque este año ha sido bastante fuerte a nivel de sociales a nivel digamos de mi relación amorosa bueno lo que pasa es que obviamente le vas a responder a alguien porque nadie tiene por qué meterse en tu vida privada o sea pueden decir mira cantaste bien cantaste mal hiciste esto pero meterse en cuál es la mujer que escoge para su vida yo creo que eso es muy personal mira tú sabes que hay un post que yo coloqué y es una cosa bastante curiosa un post que de este señor que estuvo con Adamari a Adamari López ¿cómo se llama? Luis José no Dani Costa Dani Costa ah Dani Dani claro sí no no Dani Dani el esposo bailarín el último esposo que tú bailarín ok entonces él colocaba en su red le preguntaba justamente ¿cómo se llama? ahorita me acuerdo le hacen una pregunta en una entrevista en un podcast donde le decía mira ¿qué piensas tú la gente que habla mal de ti por las redes? le decía mira yo acepto cualquier digamos crítica cualquier cosa que tú me digas a mí que no te guste pero tú vas a venir ya a insultarme claro ya te pasas de la línea claro y entonces bueno yo si estás en mi casa y vienes a insultarme quiero que te vayas si no te quieres ir Tony Costa Tony Costa si no te quieres ir entonces yo te saco y ¿cómo hago? te bloqueo entonces no tengo que soportar insultos vejaciones y es lo que justamente yo también o sea me identifico con él con ese post sin embargo fíjate es increíble pero no tiene ni un solo comentario y lo puse hace dos días entonces creo que hay mucha gente como que no le gustó mucho pero es que no sé es una cosa extraña a menos que sea algo de Instagram que decidió bloquear que ese post nadie hablara pero fue bastante extraño porque justamente nos pasan muchos artistas eso acepto tus críticas lo que tú quieras no me gusta eres feo pero ya mira que eres un ya tú sabes los insultos que han ocurrido y bueno lo de reactivo si lo soy de eso me acuerdo la última vez que vine a este estudio aquí tengo un problema con Israel me acuerdo tú me preguntaste mira que pasó con Israel él puso un post donde estaba dolido cuando se había dejado de le comenté una cosa ahí fuerte y cuando me pasó lo mismo a mí él me respondió enamorado no lo que tú me escribiste yo le respondí por interno te pido disculpas por lo que está ahí en ese momento o sea que me dijo a mí te pido disculpas yo a ti por ser tan reactivo siempre te he admirado y nos pidimos disculpas mutuamente fue una cosa bien bonita una reconciliación también interna ahí pero es bonito respetarse mutuamente y entender que a veces no podemos nunca señores nunca burlarnos del dolor de otra persona porque algún día vamos a estar en ese mismo sitio y no nos gustaría que nos trataran así cuando estemos ahí y no conocemos las circunstancias que está viviendo esa persona exactamente ahora bueno obviamente digamos de cara al público es una cosa pero también recientemente hubo un episodio con tu hijo Jonathan de un intercambio de mensajes que a lo mejor no fueron del todo agradables está subsanado ¿no? sí se presentaron en un concierto juntos y de hecho ha habido fotografías y tal o sea mira mi hijo Jonathan es muy especial ya tú sabes él dice cosas muy especiales también es muy reactivo sí entonces tú sabes bueno es que con el papá reactivo y la mamá reactiva tenía que salir reactivo entonces es una cosa que a mí no me gustaron mucho no sé me lo hubiera dicho en persona X lo que sea al final pienso que bueno me tome mi tiempo para pensarlo él también y al final bueno una reacción bonita de su parte escribió papi quiere cantar conmigo en el concierto de de gatillo yo vivo a dos cuadras de ahí entonces bueno y joderme si hasta de rodilla me puedo ir entonces cuenta conmigo le dije entonces es bonito cuando no y una cosa él me ha hecho una broma él sabe que él sabe que mi nieto Luca para mí es una cosa que él sabe que por ahí me friega lo usó como arma secreta lo usó como arma secreta el 22 de noviembre un mensaje de jonathan un mensaje abuelo feliz día el músico abuelo y de mi para tu lado hijo entonces que va a pasar la felicidad el músico para ti también te llamamos entonces por ahí empezó la cosa y bueno que bueno que bueno que hoy se fue hoy se fue por semana hoy no entonces fue ya el 20 y pico de como celebras mañana con quien que vas a hacer te cuento te cuento si mi mamá llegó el 22 de ahorita de diciembre tuvimos toque en el atillo una fiesta privada hermosa la pasamos buenísima fuimos a Portola Cruz y estamos llegando justamente hoy de allá mañana vamos a estar en una fiesta en La Guaira va a estar Carolina Conca mi persona Ren Iván Marilín la reina del llano en fin vamos a hacer una fiesta increíble en La Guaira la policía está en las redes sociales ahora hablamos con Remy para que les cuente me dijeron que en el próximo bloque podía traer a mis excusas a mis pinches es tu director musical no si me dice mi mano derecha mi director musical la verdad que yo lo quiero mucho es mi hermano me han logrado cosas muy lindas como ese sinfónico que hicimos en el teatro unín fue una cosa que yo tengo tanto orgullo de eso es mi último muchacho mi muchacho más recién nacido te lo hubieses lo habías visualizado alguna vez te lo habías planteado alguna vez nunca me lo imaginé tan maravilloso porque pareciera que como que el merengue la música bailable no es muy compatible con lo sinfónico y tal prejuicios al final hay un error que la gente piensa que cuando escucha mi merengue sinfónico me imagina que me iba a venir cantando junto a tu corazón no no esto es merengue trancado señores pero en vez de con 10 músicos con 70 y entonces es increíble como el director musical digamos a nivel de la banda como el maestro Herrera hizo arreglos para todo ese pocotón de gente y entonces todavía la fusión los violines haciendo cosas que hacían los metales o sea fue una cosa muy interesante y en vivo en el teatro se escuchaba brutal se siente justamente ahora cuando ustedes entran en youtube coloquen Miguel Mori sinfónico hay dos versiones una que hicimos con el digamos el concierto original de arriba a abajo que hay que decir esto con los intermedios lo que yo hablé con el público la cosa un tema que yo grabé juntamente con Jonathan y Estefanía que tuve la sorpresa que Estefanía me llegó de sorpresa ahí en vivo al estudio que no me lo esperaba o al teatro perdón un tema que hicimos José Luis Rodríguez de José Luis Rodríguez perdón y entonces luego hicimos otro donde solamente es musical desde que empieza a terminar colocas play y no paras de bailar dura una hora y ahí tienes todo y es una maravilla lo pones en la discoteca en tu casa y te pone a bailar música de todos los tiempos a la verdad es que me encanta porque sin querer lo estamos logrando nuestro objetivo con el programa de hoy estás haciendo como un recuento valorando esos momentos importantes que tuviste durante este 2023 pero si tuvieses que seleccionar tres deseos para el año que viene ¿cuáles serían? primero que nada salud solo tiene pele salud por supuesto amor creo que es uno de los motores el motor principal de todo ser humano a todo nivel y es prosperidad para mi país quiero ver a Venezuela arriba me encanta cada vez que yo acabo de tomar un vuelo histórico de verdad yo me sentí tan extraño yo tengo toda mi vida yendo a Colombia y para mi siempre el cruce San Antonio de Tache era con Cúcuta siempre lo hice normalmente luego de hace 11 años para acá se cerró el aeropuerto de San Antonio y también el cruce fue bastante difícil era una maleta era muy difícil yo me quedé loco tomé un vuelo Caracas-San Antonio me llevó el avión tomé un taxi ahí y me llevó pasó por la frontera directo me llevó a mi hotel en Cúcuta sin sabes sin el problema yo me quedé sorprendido sin mayor obstáculo si era como Venezuela hace 12 años claro esas cosas me agradan mucho porque si hay digamos una zona el país que ha estado bien golpeado a nivel del ciudadano hacia justamente la zona de Tachira entonces un vuelo de ahí mismo de San Antonio de Tachira a Caracas una maravilla entonces bueno esas cosas me gustan verlas Miguel te quedas un ratito más con nosotros entre una de tus peticiones estaba justamente el amor entonces vamos a invitar al amor de su vida aquí al estudio o por lo menos al amor de su vida en este momento porque no se sabe que puede pasar dentro de un año dos años seis años bueno pero lo que pasa es que eso es una visión muy madura a nosotras las mujeres nos gusta que nos digan el amor de su vida aunque aunque tú no hay pero tiene razón y también quiero que la gente entienda eso eso de la labor de mía estoy enamorado te adoro mira uno está viviendo la vida bonita hay que pasarla bonito por supuesto lo principal es estar bien con esa persona que se lleven bien y de ahí van haciendo poco a poco esa palabra amor y esa profundidad en una relación que puede durar muchos años pero estamos en un proceso bien bonito pero ya van no nos cuentes cuatro meses bueno nos vas a contar nos vas a contar la próxima parte Miguel tú no te vas Miguel Bolli aquí con nosotros el rey del tecno merengue en sábado en la noche haciendo las paces ¿cuántos años tenías sin venir a este estudio? desde 2018 desde 2018 imagínense 2018 así que este año se agrado vamos a una pausa ya hablemos con más no puedo olvidar tú me robaste la calma sé que sufriré más te llevaré ven algún rincón que te hagan estoy contigo